volvemos a estar en directo people, bueno en directo no, grabando hola chavalines y chavalinas por segunda vez y habrá tercera porque haremos directo de fifa 19 javi tenemos que tener ambición, tenemos que subir a primera, así que ya sabe pero el atleti juega con el almenara, que equipo es el san andreu me va a dejar votado el este, pues nada cuando vuelvas a ver el atleti si yo mañana trabajo si yo puedo verlo por el aipa o no, pues lo veo aquí tranquilo herman, no te he controlado, tu te crees que el hermano y yo no se ha controlado la situación controlado no porque tienes el culo afeitado y no me dejas follarte y que la gente no puede pensar, pensar que estamos de cachondeo a mi me da igual hermano y estoy de cachondeo contigo a ver este, para hablar con tu compañero, para sentarte negro a ver que conseguiste hablar de capoio o que jajaja, no jajaja, no jajaja, me la pego con queso el cabron ese el perca larga que el cabron me la pego le salio perfecto el hijo puta le salio bueno si despues cuando escuchen y tengo otro sonido hermano ponmelo eh tengo otro sonido, pero esperame es que algo que lo pasamos pasado vale no me vayas a pasar el sonido de una rica polla y ponemos un partido y ponemos uno o un día ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. Gracias por ver el video ¿Viste que van a sacar la playstation 1 mini? Si, me la voy a comprar pero ¿sabe por qué? Porque sacan el... Sacan el Metal Gear No, yo también la tengo aquí Pero como no tengo sino de play 1, el Resident Evil 3 Nemesis y el Gino Crisis Bueno, sale caro o que? 100€ Oh, me la autorregalo para Reyes Detrás mía tengo la play 1 exactamente Lo que no tengo los cables, los cables los tengo guardados, creo No, pero esos cables los puedo seguir Claro que los puedo seguir ¿Los cables de play 2 le sirven? Claro que los de ellos se los cables Chato, chato ¿No te han pedido? Si, si Te voy a pasar su hermano Mira como es Cadena Cope Pues ponemos un dialogo y un dialogo Si Y este rima más con el gol ¿De quién? Ya el Red Dea es la bomba Yo ahora mismo estoy subiendo los dos últimos juegos que han sacado de puta madre de play Red Dea y Spiderman Tengo que ir de casa cabrón Y te estas per... Dios chayo como se ve esto no te voy a decir nada ¿Qué? ¿Qué? Respecto a la política Una conversación con la directora Raquel Montillo Negocia con los seres errores en su presupuesto de la vida de la vida ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Yo estoy cazando Tengo que cazar un ciervo Tengo que cazar un ciervo Tengo que cazar un ciervo Se me fue del grupo por la cara y no sé por qué Se me fue del grupo por la cara y no sé por qué Lo siento 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 No es malo Esto es un batería Ya, esto es la bomba en el red de a tienes que cazar y todo el de las pieles o hacerlas para cocinar con el grupo y si tarda mucho en hacer las tasas los celos o sea que esto es real y y y y y y y y y Gracias por ver el video 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 2-0 2-0 2-0 2-0 Entonces te jode 2-0 5-0 1-0 1-0 2-0 1-0 2-0 2-0 2-0 1-0 2-0 2-0 ¡Suscríbete! 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 ...de la agua, justo antes del túnel. ¿No? ¿Por qué estamos haciendo esto? El weather está rotando y podríamos ir. ¿Y pensaba que estaba en el agua? ¿Qué te gusta de mi, José? No quiero más gente a morir, doctor. Vamos a vivir, José. Vamos a vivir. Mira mi. Vamos a vivir. ¡Va tú! Pero necesitamos todo lo que hay en Blackboard. ¿Cómo estás? ¿Vale? No. Listen, doctor, no estoy intentando de darme. ¡Suscríbete! 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 i'll be fine good i'll take the driver and engineer then run the point plenty out there if you take the front cars deal with any guards arthur you head straight to the back that's what we're last mr. porno you and me morgan have you got a problem with that not if we keep your head for once you worry about yourself what's up let's go let's go it's a movie from far away instead of a video game what's up people Muy bien. ¡Gracias! 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 Ahí, ahí Y punto There's your water tower. Hold up here on the ridge. ¿Está bien? Yeah. ¿Quieres que se va a ir a ver cómo se va a ir? Ok. No, mira que se suicida este. Hubiera ido mejor con el caballo. ¿Está bien? ¿Tú seguro? ¿Como? ¿A un poco? ¿Estás bien? ¡Sé un desfile y aquí por los rocks! Ok, sí. Just un-sоль-cule-la y entonces attache-la a la de la nube. Ahí está Vale Vamos a volver con el resto de la manada Vamos a volver Es que esto es impresionante gente Una cosa es decirlo y otra cosa es Que va, que va Esto no tiene palabras Corre, corre Arzu Aquí vamos Aquí vamos Venga, venga, venga Venga Venga, venga, venga ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, lloro al parque! ¡Suscríbete! 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 ¡Five! ¡Four! ¡Three, dos, uno! ¡Teams are friends! ¡Bond death! ¡Wake them up a little! ¡That's enough! Mr. Williamson, Mr. Morgan, Mr. Smith of Dynamite You two boys go blow that door open Now it don't matter too much to us But you boys in there I want to take a step back Seems good enough Now light the fuse you A ver, eso quiero verlo yo Eso quiero verlo yo como explota ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, sí! ¡Es fácil! ¡Suscríbete! 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 ¡Me y Arthur hicimos todo el trabajo! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Bueno, lo dejo así este para que lo puedan leer después como lo quieran Un brandy Un purito Otro brandy Examinamos esto Ahí os lo deje para que lo lean gente ¡Veinticinco dólares! ¡Veinticinco dólares! ¡Veinticinco dólares! ¡Buenто! ¡Suscríbete! ¡Vamos a registrar otro a ver! ¿Vale? ¿Puedes comprarlos? ¿Están bien? ¡Están bien! ¡Están bien! Creo que podríamos vender estos bastante fácilmente. ¡Bien hecho! ¿Puedes hacer todo esto en el tren? Sí, vamos a ir de aquí. ¿Qué es eso? No, no. ¡Es bien para ti! Pueden los, dejarlos aquí, llevarlos con ellos en el tren. Solo asegúrate de que no les enviamos a nadie después de nosotros. Te veré de nuevo en el tren, cuando llegues, nos pasamos. ¡Vamos! 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 ¡Qué pasada! Pues nada gente, vamos a ver el capítulo de hoy aquí de este impresionante red de retención 2 Espero que les haya gustado, siento que no estés ahí pero se me ha salido del grupo por un error de internet Dicen que no tengo el cable de red conectado pero bueno, si lo tengo, pero bueno, no pasa nada Por lo dicho, nos vemos próximamente en el canal, espero que sigan disfrutando esta serie como estoy haciendo yo Y es un honor y un placer para mí traerles esta maravilla Lo dicho, espero verles pronto, un abrazo, guiarse y adiós